Efectivamente tal cual como lo dijiste Emiliana, aquí estamos con el doctor Alberto Martínez justamente para hablar sobre el tema, un tema que realmente concierne y es importante para todas las personas que estén atentos a aquello sobre la diabetes y como esto afecta a los hombres sobre todo en la disfunción eréctil, disfunción eréctil. Doctor, ¿cómo afecta esto? Tenemos entendido que esto no es de manera así, de un momento, sino que es progresivo. Esto es una... La disfunción eréctil es básicamente un problema que va a ir progresando a lo largo de los años, muchas veces no identificamos los signos tempranos y lamentablemente va muy de la mano con los pacientes que tienen la condición de diabético, de hecho el 40 al 50% de los pacientes diagnosticados diabéticos presentan o van a presentar en algún momento de su vida algún grado de disfunción eréctil. ¿Por qué? Es básicamente porque... ¿Por qué llega la sangre? ¿Cómo es el asunto? Básicamente lo que está pasando es que los pacientes diabéticos tienen la propensión a acumular colesterol en sus arterias más rápidamente lo que lo haría una persona que no tenga esta condición. Entonces este colesterol va formando estas pequeñas placas que al paso de los años va a ir disminuyendo la velocidad y el volumen de flujo sanguíneo que llega al miembro durante el acto. Entonces, tenemos entendido que ya una vez que una persona ingresa a la diabetes ya no es reversible, ya... Lo más importante en esta situación es no pensar en revertirla sino pensar en controlarla. Eso quería llegar, pero ya una vez que ya una persona está dentro de diabetes ya no sale, o por lo menos eso fue lo que me dijeron. Pero no controla, mientras no controla está... Pero lo pueden controlar, ahora... Eso es lo importante, lo importante es siempre mantener controlados los niveles de azúcar. Total, ahora, a eso quería llegar, una vez que entra ya no sale, pero es... ¿Se puede tener un control o puede una persona mantener un tratamiento para que eso no suceda en cuanto a la discusión? Realmente con controlar los niveles de azúcar y bajar de peso vas a tener controlados las manifestaciones más severas de la diabetes. Hay que entender que no es solamente... ¿Medicación, tratamiento o algo? No, nada. Sí, por supuesto, tienes que seguir con tus controles con tus médicos endocrinólogos, pero lo más importante es que sepas que las ondas de choque es un tratamiento novedoso, no invasivo, no doloroso, que se aplica directamente sobre el miembro. O sea, emite unas ondas acústicas que van a estimular la regeneración de vasos sanguíneos dentro del miembro. Y esta regeneración de vasos sanguíneos va a ir condicionando y facilitando que vaya incrementando el flujo dentro de los cuerpos cavernosos y mejorando progresivamente a lo largo del tratamiento, que es de 6 a 12 sesiones, la rigidez del miembro durante el acto. O sea, puedes tener diabetes y puedes, con estas ondas de choque, ayudarte a que no tengas problemas de disfunción. Puedes ayudarte de forma progresiva. Poco a poco. Poco a poco. ¿Y cómo? Porque con otras ondas de choque yo me asusto ahí. ¿Cómo es el asunto ahí? Imaginen un equipo similar al de ecografía. Ok, básicamente es un espaciador que se va a colocar directamente sobre el miembro en diferentes puntos a lo largo de una sesión que va a durar de 17 a 20 minutos. Estas sesiones nosotros las aplicamos una vez por semana. Pueden ser de 6 a 12 sesiones. ¿Y qué sientes? ¿Duelen? Se siente como una pequeña hincadita. No es un dolor per se. O sea, es una pequeña hincadita. Como un... Sí, claro. Hay un ejemplo que yo le doy mucho a los pacientes que imagínate que agarras una pluma, un esfero y te das un toquecito. Así se percibe. Si acaso. Porque se parte sensible pues igual. El 80% de mis pacientes no van a decir que presentan dolor. ¿Costos? Los costos están manejándose... son bastante accesibles. Creo que estamos manejando un costo de alrededor de 300 dólares por las 6 sesiones. Son bastante accesibles. Nosotros vamos a ponernos en maneras para ayudar al paciente de manera que pueda adquirir este tratamiento. Realmente nosotros estamos abiertos a responder cualquier duda que nos puedan tener. Nosotros nos pueden visitar en la Torre Médica Solares, consultorio 8 piso 4. Claro. Ahí vamos a tenerles un espacio con toda la amplitud para atenderlos. Con velas. Con velitas y todo. Con aromas ahí, ¿no? Para ayudar a esto, ¿no? Ahí está su... Sí, el Instagram. Insalud.c de Guayaquil. Ahí pueden consultar todas las dudas que requieran de nuestra parte. Tenemos un equipo de asistentes que los van a ayudar. Y especialistas para estar ahí. Sí. Y garantizado. Les garantizo que vamos a hacer todo lo posible para ayudarlo. Bueno. Muchísimas gracias. Ya sabes, campeón. Trabalar. Una opción para papá. Ah, muy bueno. Pero en otro caso, doctor, por favor, acompáñanos aquí porque tenemos más aquí Noticias de la Mañana.